Buenos días a toda la audiencia, la verdad que muy contentos porque se ha podido concretar junto con la empresa Caramotos una charla de educación vial que es coordinada entre educación y lo que es Municipalidad de Salto y una entidad privada. La verdad es que bueno, a partir del proyecto que ya les va a contar Silvana, Cuidemos la Vida, hemos podido coordinar con Dirección de Tránsito acciones conjuntas para que los chicos vayan tomando conciencia de lo que es el cuidado de la vida de sí mismos y de quienes los acompañan. Así que bueno, acá estamos con las secundarias en nivel superior y compartiendo esta hermosa jornada. Bueno Silvana, inspectora de secundaria, es necesaria, más allá de que está muy bien, es una necesidad, ustedes lo ven todos los días. Sí, buen día Cristina. En realidad como decía acá Cristina Patriarca, esta charla está en el marco del proyecto distrital Cuidemos la Vida, que surgió como una necesidad del municipio en cuanto a la problemática vial que tenemos en esta ciudad y en este caso se va a abordar el tema de cómo los conductores de motocicletas. Y muchos de nuestros chicos, de nuestros alumnos de secundaria se movilizan en este vehículo, lo mismo que su familia, por eso consideramos muy interesante la propuesta de esta empresa como un aporte más para la educación vial que tan importante es para toda la sociedad. Bueno Daniel, lo ves todos los días llegar a los chicos en moto y el pensamiento de tratar de resguardarlos cumpliendo una ordenanza. Sí, buen día. Sí, tal cual, como vos decís, es una problemática en todos los adolescentes y a veces adultos también, obviamente. Y bueno, me sumo a lo que dice Silvana y Cristina, son necesarias estas capacitaciones para tomar conciencia y enmarcadas en este proyecto, obviamente. Bueno, y los chicos después llevan al hogar. Tal cual. Pretendemos que sean agentes multiplicadores en las familias de cada uno y ver que pueden capitalizar de esta experiencia o de esta capacitación.